¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. Y pues bueno chicas, esta vez vengo a hacer este maquillaje muy colorido, muy colorido. Yo lo sé. Y pues chicas, antes que nada pedirles una súper súper disculpa. Chiquenme el teléfono, no sé qué le está pasando, pero graba hasta donde se le pegue su mendiga gana. Y pues bueno chicas, no les termine de grabar en la parte aquí abajo, desde el ojo y en los labios. Pero más adelante se los explico. Y pues bueno chicas, esta vez la hice con estas dos paletas que son de la marca Juvias. Aquí ven, en estas paletas están súper bonitas. Este es blanco y no me gusta porque se ensucia mucho, pero vean, estos colores están súper bonitos. Ustedes ya verán que había hecho un maquillaje con esto. Yo lo estoy viendo aquí en mi espejo. Y ustedes lo están viendo en pantalla. Así que yo utilicé esta sombra, esta sombra, esta sombra que está súper bonita. Esta sombra está muy bonita. Todos los colores están súper bonitos y súper pigmentados. Vean cómo es la pigmentación bastante buena. Esta paleta, esta me gustó muchísimo. Ustedes ya la vieron en un video anteriormente que la había utilizado, pero pues otra vez viene porque viene en la cabeza mensual. Y esta paleta que ustedes la vieron, está chiquita y tiene los colores muy bonitos. Este es como que muy otoñal y todo, pero pues yo le quise dar una forma diferente a este maquillaje y que resalte tus ojos. Pero pues bueno chicas, vamos a ver cómo hice este maquillaje. Y en la cajita, en los comentarios déjame qué más queréis ver, más maquillajes coloridos o qué te gustaría ver. Así que vamos a ver cómo hice este maquillaje. Pues bueno chicas, voy a agarrar mi paleta de hibas. Esta que es de... Estos son los colores, me encantan los colores. Está súper bonito. Y pues bueno chicas, voy a agarrar el color que está aquí, que se llama Berry Mousse. Y voy a seguir mi corrector. A toquecitos, a toquecitos, hasta llegar al hueso de la ceja. Porque este color se me hace más como que parecido a mi tono de piel. Y voy a agarrar una brocha para difuminar. Y voy a agarrar este color que se llama Cream. Que es este. Y que se llama Custard. Que son estos dos. O sea voy a agarrar estos dos colores. Y los voy a difuminar, los voy a combinar. Para hacerme el primer sombra de transición. Y los voy a maquillar como en círculo. Y como en este... Para brisas. Voy a agarrar la de Magic Bichudas. Esta. Y voy a agarrar el color que está aquí. Que se llama Taza. Este se llama. Que es este color. Y lo voy a agarrar con una brocha que esté así como curviada. Hacia abajo. Y lo voy a poner en la parte de aquí. Y lo voy a trabajar como para brisas. Y un poco de círculo. Voy a regresar con mi brocha. Con la que difuminamos. Y le voy a poner un poquito para difuminar. Ok. Voy a agarrar una brocha más planita. Más como que más cerrada. Y voy a agarrar el color que se llama. Shora. Que es este color. Color cafecito. Rojito. Como ustedes quieran llamarle. Que es un oscuro. Y lo vamos a poner en la parte de la última. Para darle la profundidad. Y lo voy a poner desde aquí. Y empezarle a darle círculos hacia arriba. Y voy a regresar con la misma brocha que hicimos para difuminar. Y difuminamos todo. Sin agarrar más productos y nada. Sino solamente así. Y ya está. Ahora voy a agarrar con la misma paleta que agarramos. Que es la Juvas. Esta. Y voy a agarrar. Primero el color gris. Que es este. Que se llama. Checho. 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 Que es este color. Es un grisecito. Muy bonito. Le vamos a poner este color. Y lo vamos a poner al principio del lagrimal. No voy a limpiar absolutamente mi párpado. Si no lo quiero así. Para que ustedes vean como pigmentan estas. Estas sombras. Sin nada de corrector. Ni nada. Como les dije. Ya me había puesto mi corrector. Para las cejas. Entonces eso es lo que hice. Nada más. Pero vean como pigmentan. O sea. Pimentan muy muy bien. Bueno. Ahí. Ahora voy a agarrar del otro lado. No voy a cambiar de brocha. Voy a agarrar el color que está arriba. Que se llama. Jairilla. 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 Que es este color. Igual manera. Y lo voy a poner en lo último. Ahora lo que voy a hacer. Es voy a agarrar un poquito de el de arriba. Y un poquito el de gris. Un poquito de arriba. Gris. Y los dos los voy a tratar de combinar. En el ojo. Mira. Y se ve así. Voy a agarrar tantito mi brocha que usamos. Que es esta. La del segundo color. Y le vamos a dar un poquito. Voy a agarrar tantito. Como que un toque. Y es lo que vamos a poner. Para difuminar las dos sombras. Para que no se vea el. Como que el desnivel. Como que nada más se vea el marcado de uno. Y el del otro no. Entonces ahí está. Listo. Y me voy a poner mi delineador. Este de negro. Este a larga. Entonces vamos a poner nuestro delineado. Voy a hacerlo un poquito más larguito. De lo normal. Y pues bueno chicas. Voy a usar estas pestañas de Bicos. Creo que si es de Bicos. O no me acuerdo. Pero por aquí abajo en la cajita de descripción. Les dejo el nombre y el link de la página. Para que ustedes pasen a comprarlas. Están súper hermosas. Y pues bueno chicas. Aquí voy a hacer mi maquillaje un poquito rápido. Así que pues ahorita. Nos vemos. Lo que voy a hacer es ponerme mi lápiz de este. Este que es de Sanijé. Es en el tono hueso. Carnita. Crema. Lo que tú quieras. Ponerte en el ojo. Para que se te vea un poquito más grande. Y no se te vea chiquito. Entonces voy a poner este color. En la línea de agua. Ok. Ahora vamos a ponernos nuestro punto de luz. Lo que yo voy a hacer es aquí. Voy a agarrar esta paleta. Que es la de la de Dose. Y voy a agarrar el color perlita. Que se llama TAR. Que es este color. Y lo voy a poner aquí en el punto del lagrimal. Para que este. Se vea el color. Dejen ponerle un poquito acá. Porque acá como que me exagera un poco. ¿No? Bueno. Y voy a agarrar un poquito. Para ponérmelo en la punta. En la. En el hueso de las cejas. Para que ilumine un poco más. La cejita. Que se vea muy bien. Vean como se ve. Muy muy bonito. Muy muy bonito. Y pues bueno chicas. Voy a agarrar uno de punta de lápiz. Mi brocha. Y voy a agarrar este color azul. Que se llama Bits. Este color azul. Y pues. Aquí les voy a poner esto chicas. Porque. Mi teléfono está del pin. Del lavo. Bueno. Agarré el color azul. Que es este. Y me lo puse. En la parte de aquí. Aquí le voy a poner otro poquito. Para que ustedes vean. Y combine. Este que es su vecino. Que es este color. Que está de aquí. Igual. Lo puse. En la parte de aquí. Abajo. Para que se vea como que. El oscurito. Y bueno. Acá me lo dejé un poquito más. Bueno. Y ya de ahí. Me puse el labial. Que este. Que es en el tono. Grape. Grape. Que es este. Que lo traigo. Pero abajo. Me puse este labial. Que es. No este labial. Este lápiz delineador. De la marca. Que es Borgoña. Y me lo puse. Abajo. Para que se vea. De fin de. De. Se vea. Los labios. Y lo puse. Para rellenarlo. Vean. Y se ve. Así el maquillaje. Ustedes pueden usar. Un labial nude. O todo. Pero. Ya saben. Que ahorita. Este mes. Ando muy loqueras. Entonces. Este es el. Look terminado. Como ustedes lo ven. Que les parece. Se ve bonito. O no se ve bonito. Muy diamativo. Muy colorido. Chicas. Hasta aquí el video. Del día de hoy. No te olvides de suscribirte. En la parte de aquí abajo. Donde dice. Suscribirte. Darle like. Si te gustó este video. Y este maquillaje. Que está de veras. Muy. 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 Muy colorido. Algo diferente. Ya sé. Ya viene otoño. Pero yo con mis colores. Pero pues bueno chicas. Espero que te haya gustado este video. Si fue así. Regálame una manita arriba. No te olvides de suscribirte. Aquí aparte de donde dice. Suscribirte. Y darle en la campanita. Para que no te pierdan las notificaciones. Gracias por darle play. Y verlo hasta el final. Como ver el resultado. Te mando un beso enorme. Aunque quieras que estés. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que hay videos. Todos los martes. Los viernes. Y los domingos. A las 3 de la tarde. Y te mando un beso enorme. Ya no sé cuantas veces. Te he dicho besos. 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 Pero bueno chicas. En la cajita de descripción. Te dejo los productos que utilicé. También como mis redes sociales. Para que por allá me sigas. Y pues bueno chicas. Te mando un último beso. Que ya me pinté la mano. Y este. Recuerda que hashtag. Amate, quédate y respétate. Eso siempre va a ser lo más importante. Para tu vida. Y para que seas simplemente feliz. Recuerda que sonreír. Es lo mejor del corazón. Y pues bueno chicas. Hasta la próxima. Bye.